¿Qué pasa con la Universidad Nacional de Entre Ríos? Junto con la Universidad Nacional de Entre Ríos, el Ministerio de Salud de la Nación y la provincia de Entre Ríos, hemos firmado convenios que se creó el programa que se llama Cultura en Salud y a partir de ahí, como premisa básica, lo que se busca es prevenir la enfermedad y que las personas conozcan su estado de salud y prevengan cualquier tipo de situación anómala que pueda devenir en alguna enfermedad. Es decir, lo que buscamos en realidad es el cambio de paradigma en el tema sanitario nacional, la salud pública, cambiarla de los hospitales, llevarla a la calle y que la gente pueda ser atendida en nuestras carpas sanitarias o en nuestros camiones sanitarios para detectar cualquier problema preventivamente y conocer hábitos saludables, saber cómo cuidar su salud. Y en esto lo que buscamos es educar, digamos, en la educación es formar cultura y por eso es el logo de nuestro programa que es Cultura en Salud. Es cultura saludable, es buscar que las personas conozcan sus derechos y conozcan una mejor vida que pueden tener. Nosotros estamos muy orgullosos de poder llevar estos programas a toda la población entrerriana. Se comienza ahora en Gualeguaychú, pero está previsto, tiene alcance provincial, con lo cual también las autoridades provinciales, los distintos ministerios y los municipios de la provincia también están involucrados. Un trabajo en conjunto entre varias instituciones. Nosotros tenemos un poco la función de coordinar en terreno, en la parte de gestión de todo el proyecto. También tenemos la posibilidad de que nuestros alumnos, como ustedes lo ven aquí, en este caso la Facultad de Bromatología, pero se sumarán otros, probablemente la Facultad de Salud, de Concepción de Uruguay, en esta tarea que tenemos y esta responsabilidad social de la universidad que el Ministerio de Salud nos permite llevar adelante y para nosotros entonces estamos muy conformes y muy contentos de poder cumplir con esta tarea. Siempre es bueno estar y justamente mostrar lo que hace la universidad y cómo prepara sus recursos humanos para atender a la población. Nosotros no en vano tenemos la carrera de licenciatura en nutrición y aquí veo que hay varios de nuestros alumnos o egresados que están trabajando y bueno, tomando contacto también con la gente del Ministerio. Bueno, es allí también un lugar en donde ellos aspiran como futuros egresados, quienes todavía no lo han hecho o los egresados ya, en trabajar, porque nosotros lo formamos, entre otras cosas, para tomar lugares en estos lugares de decisión, de definición de política. La universidad para nosotros ha sido la herramienta fundamental para poder desarrollar el programa desde el marco de asistencia técnica que contamos con la universidad.